Este es un teclado al 100%, este es un teclado al 90% y este es un teclado al 60%. Puedes observar la diferencia entre uno y otro, aunque actualmente muchos se inclinan por el formato al 60%. Y esto se debe a que es un formato pequeño pero muy completo. Posee interruptores rojos, los mejores de la marca Outemu, con un estilo hot swap. Esto quiere decir que puedes cambiarlos al instante y de manera sencilla, además de tener un efecto de sonido agradable al oído. Posee diversos tipos de conectividad, ya sea por USB, puerto USB o Bluetooth. Y si fuera poco, puedes agregar y personalizar con su modo de iluminación RGB, además de sus distintos patrones. Te aseguro que no querrás soltarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!